Efectúa las siguientes divisiones. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Venimos nosotros, empezamos con el literal ánchico, decimos menos 16x más 8. ¿Verdad? La división la vamos a convertir en una multiplicación para que se nos haga más fácil. Entonces, luego, no perdamos de vista que cuando se convierte en una multiplicación, cambia el número. O sea, aquí tenemos 4, imaginemos que aquí hay un 1 imaginario como denominador. 4 entre 1 es igual a 4. Entonces, al poner la multiplicación, cambia, el 1 pasa arriba y el 4 pasa abajo. En pocas palabras, estamos hablando lo que es prácticamente el recíproco. ¿Verdad? Ahora, teniendo ya eso, pues viene usted y hace lo siguiente. Este es igual. El 1 multiplica a ¿quién? A toda esta expresión, ¿verdad? O sea, menos 16x más 8 por 1, menos 16x más 8. ¿Dividido entre cuánto? Dividido entre 4. Luego aquí, separamos. Menos 16x sobre 4 más 8 sobre 4. ¿Y esto qué es igual, chico? Ese es igual. Aquí lo tenemos. A menos entre más da menos. 16 entre 4 es 4x. Más 8 entre 4 es a 2. Y ahí tenemos la primera respuesta. Vamos con el literal B. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Menos 6x menos 2. Lo convertimos en una multiplicación. Quedaría como 1 sobre menos 2, ¿verdad? ¿Y esto qué es igual? Bueno, vendimos nosotros y decimos, más entre menos da menos. Lo vamos a dejar el signo menos. Mejor, así. ¿Verdad? Ahora, ¿eso es igual a qué? Menos 1 por esta expresión cambia de signo. Menos por menos da más. 6x por 1 es 6x. Y menos por menos da más. 2 por 1 es 2. Todo eso dividido entre 2. Luego, ¿esto qué va a ser igual? Separamos 6x entre 2 y más 2 entre 2 porque está dividiendo a los dos. Y decimos entre 2 es 3x y más 2 entre 2 es a 1. Y ahí tenemos la respuesta del literal B. Vamos con el literal C. Decimos entonces 9y menos 6. 6 por, lo convertimos a una multiplicación que daría un tercio. ¿Verdad? Entonces, ¿y eso a qué va a ser igual? 1 por 9y menos 6. 9y menos 6. Entre 3. Este es igual. Lo separamos. 9y sobre 3. Menos 6 entre 3. Y este es igual. 9 entre 3 es 3y. Y menos 6 entre 3 es a 2. Y ahí tenemos la respuesta del literal C. Bueno, si te gustó el video dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. En otro video vamos a desarrollar el D, el E y el F. Espéralo.